¡Hola amigos del Canal Random! Por fin estamos aquí para hacer el vídeo de errores de Infinity War. Y para ello contamos con un invitado de excepción, no un experto en Marvel, el canal Strip Marvel. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, mutantes? Un auténtico placer estar aquí en Canal Random. Hemos preparado un sorteo entre los dos canales. Sortearemos varias cosas de Marvel, pero para ello tendréis que esperar al final del vídeo. Ahí tendréis las condiciones y lo que se sorteará. ¡No nos enrollamos más! ¡Dentro vídeo! ¡Hola amigos del Canal Random! Ya era hora de que os traigamos una de las películas más solicitadas en los comentarios, que además es de nuestras favoritas. Hoy hablaremos de... Avengers Infinity War o Vengadores 3. ¡Dentro vídeo! El inicio de la película conecta directamente con el final de Thor Ragnarok. Si no la visteis en su momento, os dejamos aquí nuestro resumen y errores de Thor Ragnarok para que lo veáis primero. Y ya que lo veis, ¡dejaos un like, hombre! ¡No seáis tacaños! Thanos se ha hecho con el control de la nave donde estaban los Aguardianos, en la que quedan pocos supervivientes. Nada más empezar la película, tenemos los primeros errores. Este extremo de la lanza de Corvus está hacia arriba, pero en el siguiente plano, hacia abajo. Y no, amigo hater. Los extremos de la lanza son diferentes. Thanos agarra a Thor de la armadura, pero cuando está frente a Loki, lo tiene agarrado de la cabeza. Y además está de frente en lugar de espaldas. Thanos amenaza a Loki con matar a Thor si no le da el tesseracto. Pero justo en ese momento aparece Hulk que comienza a luchar con Thanos, pero es derrotado fácilmente. ¿Dónde estuvo Hulk todo este tiempo? Heimdall manda a Hulk a la Tierra para que avise al Doctor Extraño, pero vemos que tiene la palma de la mano hacia arriba y en el cambio de plano, hacia abajo. Loki, en un intento desesperado, ataca a Thanos, pero muere. Así que Thanos y sus colegas se van de allí dejando como regalo a Thor un montón de cadáveres y la destrucción de la nave. Entre los cadáveres no he visto a Valkyria. ¿Qué ha pasado con su personaje? ¿Está en alguna versión extendida para que paguemos más por verla? En fin, Thor consigue librarse, ya que el poder de Calamardo desaparece. Pero... ¿Dónde demonios está el bozal que le puso? Mientras Tony habla con Pepper de cosas de pareja que no vienen a cuento, aparece el Doctor Extraño con Bruce Banner pidiendo ayuda. Podemos apreciar que Tony lleva una cazadora por encima de sus hombros, pero desaparece mágicamente al cambio de plano. Quizás sería una premonición de que llegaría el Doctor Extraño. Tras explicarle a Tony la historia de las Piedras del Infinito, aparece una nave con dos de los esbirros de Thanos que llegan reclamando la piedra del Doctor Extraño. Podemos comprobar que la nave se encuentra cerca del suelo entre varios edificios. Pero cuando a Peter le da frío, la nave está a mucha más altura. En fin, Hulk no quiere salir a luchar. Muchos dicen que tiene miedo. Pero yo creo que le da vergüenza porque la mancha de barro del pecho ha crecido entre plano y plano. Spiderman aparece para ayudar a Tony. Mientras tanto, el Doctor Extraño y Wong intenta derrotar a Calamardo. Entre los dos consiguen devolver el ataque a Calamardo y herirlo. Pero, si gira la cabeza a la izquierda y la sangre y el pincho van al mismo lado, ¿cómo es posible que la herida la tenga en su derecha? Calamardo atrapa al Doctor con unos ladrillos. Y aunque están boca abajo, parece que la gravedad no actúa de la misma manera para el pelo de ambos. La nave emite un rayo que se lleva al Doctor Extraño y desregala Spiderman. Mientras tanto, Wong salva a Tony y deja manco al colega de Calamardo. Pero Spiderman se queda sin oxígeno y Tony le hace un regalo que le salva la vida. Los guardiores de la galaxia atienden una llamada de socorro. Pero cuando llegan se encuentran con un montón de chatarra y cadáveres flotantes. Aunque el único que se choca con la nave es Thor. ¡Vaya casualidad! Así que le ponen por encima una manta que se ajusta sola entre plano y plano varias veces. Le dan una sopita y ¡ala! ¡Como nuevo! ¡Os robo la comida! ¡La mochila que desaparece! ¡Y vuelve a aparecer en mi hombro y me voy a buscar un martillo! ¡Buen viaje y buena suerte! ¡Chupacharcos! Los espirros de Thanos encuentran a Wanda y a Visión, al cual hieren pero no consiguen arrebatarle la gema. Y lo intentan varias veces. Pero digo yo, ¿no habría sido más rápido cortarle la cabeza? Pero aparecen el capitán y sus amigos que llegan justo a tiempo. ¡Otra casualidad más! ¡Realismo! Gamora recuerda el momento en el que Thanos apareció en su planeta. Y las tropas de Thanos mataron a la mitad de la población. A ver Thanos, yo no discuto tu estrategia. Pero las matemáticas no son lo tuyo. Estos son los supervivientes del ataque. Y si los divides en dos grupos iguales para matar a uno de ellos, está claro que las cuentas no salen. Imaginaos, ¿no? Que en un planeta viven 10 personas. Llega Thanos, mata a 8 en la guerra. Y luego cuando ha conquistado el planeta quedan vivos dos y de esos dos mata a la mitad. Entonces ya he cumplido, he matado a la mitad. ¡No, no, no! ¡Lo has hecho mal! ¡Has matado a mucha más gente! ¡Si es que eres un calvo maligno por algo, joder! Aunque ya sabemos que en todos los flashbacks hay errores. Como este, donde Calamardo aparece... pues porque sí. Gamora y los guardianes que no se fueron con Thor tratan de impedir que Thanos se haga con la gema de la realidad. Pero es tarde. Gamora le pidió a Star-Lord que la matara si Thanos conseguía atraparla. Ya que ella sabe dónde se encuentra la gema del alma. Pero, si tanto te preocupaba eso, ¿por qué fuiste con ellos? Mientras Jen Rose habla con el secretario de Estado Ross, aparece el Capitán América con visión y compañía. El plan es poder quitar la visión en la gema sin matarlo. No te olvides de Bruce Banner, el cual sigue llevando un traje harapiento. ¡Es que no hay nadie que sea capaz de darle ropa decente a este hombre! ¿Y dónde están las manchas de barro? ¿Le laváis la ropa y se queda como un mendigo o cómo va esto? Tony y Peter consiguen rescatar al Doctor Extraño y acabar con Calamardo. El siguiente paso es ir a Titán a enfrentarse con Thanos. El cual tortura a Nébula para que Gamora le diga dónde está la gema del alma. Mientras tanto, Thor, Groot y Rocket llegan a Nidabelir. Pero la forja está apagada. Y Thanos fundió con metal las manos del enano gigante. ¿Estando ahí, aislado del mundo? ¿Qué come este tío? Y lo más importante, cuando quiere ir a hacer pis, ¿cómo se baja el pantalón? Nadie piensa en eso. El grupo de Iron Man llega a Titán aparcando con estilo. Allí se encuentran con los guardianes de la galaxia. Los guardianes pensaban que eran hombres de Thanos, aunque todo queda en un malentendido. ¿Pero por qué os quedáis con la cara descubierta? ¿Y si os disparen en la cabeza qué? ¿Y por qué la cabeza de Spiderman es más gorda que su máscara? El Doctor Extraño entra en plena meditación y visualiza todos los futuros posibles, pero solamente obtendrán la victoria en uno de ellos. Thanos está con Gamora en Bormir para encontrar la gema del alma. Esto es algo que no entiendo. Sabe perfectamente la localización exacta de cada gema. Pero esta no. ¿Por qué? Total, que sacrifica a Gamora porque la gema requiere un alma a cambio. Y por algún motivo que no se explica, despiertan el agua con ella en la mano. Ya en Wakanda, Suri analiza visión y les dice a todos que podrá librarse de la gema, pero para ello necesitará mucho tiempo. Y volvemos con la enésima casualidad. Justo ahora aparece el ejército de Thanos en busca de la gema. ¿Tienen un radar como el de bola de dragón o cómo funciona esto? Comienza la lucha en Wakanda y a pesar de la barrera, algunos de los monstruos consiguen superarla. Como ven que comienzan a rodearla, abren la zona frontal para impedir que entren por otro lado y puedan llegar a esta visión. Así que comienza una lucha cuerpo a cuerpo contra el ejército de Thanos. ¿Pero por qué? ¿No sería más fácil usar la tecnología de Wakanda para detenerlos? ¿Para qué queréis estas naves entonces? Thor hace funcionar la forja, pero está a punto de perder la vida. Solamente el nuevo martillo será capaz de salvarlo. Así que Groot usa su brazo izquierdo como mango para unir las piezas del martillo y luego se lo corta. Thor irrumpe en la batalla que se libra en Wakanda y comienza a exterminar alienígenas con el poder de un auténtico dios. Aquí yo tengo varias dudas. El puente arcoíris se suponía que solamente podía usarlo Heimdall con su espada. También han atravesado la barrera de Wakanda, puesto que llegaron desde arriba y recordad que el escudo lo abrieron desde un lado. El martillo ha llegado antes que ellos y se ha puesto a matar aliens porque habrá adivinado que eran los malos. Thanos regresa a Titán, donde le espera una emboscada y consiguen inmovilizarle con el objetivo de arrancarle el guantelete. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Por qué arrancarle el guantelete cuando podéis cortarle el brazo? ¿Por qué no hicisteis lo mismo que Wong que os dio la clave al principio de la película? Total, que llega el inútil de Star-Lord y consigue que Thanos salga del trance. La lucha en Wakanda continúa y la bruja Escarlata abandona Visión para ayudar en la batalla. Aparecen unos vehículos capaces de meterse bajo la Tierra superando así la barrera. ¿Por qué no los usaron antes? O mejor aún, podían haber usado a los aliens como distracción mientras los vehículos atacaban la retaguardia y así habrían conseguido la piedra al momento. Me parece increíble que una barrera sea tan poderosa y alguien la pueda pasar por debajo. ¡Viva la tecnología de Wakanda! Corvus aprovecha que no está la bruja para infiltrarse e interrumpir a Shuri, pero Visión se enfrenta a él. ¿Pero de dónde demonios ha salido este? ¿No lo habían herido gravemente? Y ahora comienzan a aparecer las naves del combate de Wakanda. ¡Ya era hora! Thanos derrota a Stark, pero cuando está a punto de matarlo el Doctor Extraño le ofrece un cambio. La gema del tiempo por dejarlo vivo. Se supone que el motivo es porque el único futuro que vio el Doctor Extraño donde ganaban, Stark seguía vivo. Aunque para ello tendremos que esperar a la siguiente película. ¿Vosotros qué pensáis? Dejad vuestras teorías en los comentarios. Thanos viaja a la Tierra a buscar la última gema, la de Visión, y aunque se enfrentan a él no consiguen detenerle. Así que a Wakanda solamente le queda la opción de destruir la gema. El primero es Banner, al cual lo hace intangible y lo deja incrustado en una pared rocosa. Se supone que si vuelve a ser tangible, se habría fusionado la Hulkbuster y estaría destrozada. Pues no, aquí vemos la armadura tal y como estaba antes. Uno a uno van cayendo nuestros héroes, y aunque el Capitán América consigue plantarle cara a Thanos, también es derrotado. El Capitán América tiene un escudo wakandiano en cada brazo. ¡Pero por algún motivo desaparece el de su derecha! Wanda destruye la gema de Visión, acabando también con su vida, pero Thanos usa la gema del tiempo para volver atrás y quitarle la gema. Vaya, el pobre muere dos veces. Por cierto, ¿cómo es posible que sepa usar las gemas con tanta maestría? ¿Qué pasa con el guantelete venía un libro de instrucciones? Una vez con todas las gemas aparece Thor, que consigue clavar su nueva arma en el pecho de Thanos, el cual chasquea los dedos. Chicos, dejad que comente yo esto porque es que realmente me llamó mucho la atención cuando vi la película. Thor, en vez de rematarlo, se pone a vacilarle. Pues porque sí, es Thor y es chulo. Mientras tanto comienza a desaparecer la mitad de la población, pero no sabemos por qué Spider-Man es el único que se siente mal y desaparece lentamente. ¿Será para darle dramatismo al asunto? Bueno, va, voy a poner la antena de Friki-On, ¿vale? Estoy ahí conectado y os voy a explicar por qué le mete tanto dramatismo. Por dos cosas. La primera, porque fue una improvisación del actor. Y segunda, porque en teoría, pues claro, Spider-Man tiene el sentido arácnido y puede notar cosas antes que los demás. Así que él, pues, notó que pasaba algo, ¿no? Aparte, pues de eso, de que el actor se quería hacer ahí un Robert Downey Jr., pues delante del Robert Downey Jr., improvisando y poniendo la piel de gallina a todos. Ah, y antes de terminar, ¿qué pasó con esta escena? Solamente está en el tráiler, ya que Hulk, tras la lucha con Thanos, no vuelve a salir. Fin. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la... ¡No, calvo, cabrón! ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo. Y ahora vamos con el sorteo. Pini, ¿qué vamos a sortear? Bueno, pues podéis ganar uno de estos premios. Un cómic de El Guantelet del Infinito, un cómic de Ultimate y Spiderman Orígenes, un cómic de Los Vengadores Todo Muere... Y además, y además, podréis ganar una camiseta como esta, de Samuel L. Jackson, y una taza de exactamente lo mismo. Participar en el sorteo es muy sencillo. Tenéis que estar suscritos a los dos canales, a este, al canal Random, y al canal de Street Marvel. Que no os preocupéis, que en la descripción os dejaremos el link para que lo podáis visitar. Además, tenéis que comentar en los dos vídeos, tanto en este como en el de Street Marvel, ¿de acuerdo? Simplemente tenéis que poner un comentario que diga, quiero participar, y a continuación, vuestro país. Muy sencillo, ¿verdad? Pini, ponnos un ejemplo. A ver, yo creo que lo he entendido. Venga, explícaselo a la gente. A ver, vamos a hacer una prueba. Quiero participar. Soy de Wakanda. En Wakanda no hay ballenas. Deja eso ahí. Fuera, deja de hacer el tonto. Bueno, ya lo habéis entendido. Vuestro que quiero participar y el país. Muy sencillo. El sorteo estará abierto hasta el día 9 de octubre, y diremos los ganadores a partir del día 10. Así que, suerte a todos. Bueno, 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 bueno. Qué bien me lo he pasado, macho, en vuestro canal. La verdad es que este vídeo se tenía que hacer. Así que realmente Infinity War es una película brutal. Para mí, la mejor de superhéroes de la historia. Y sabéis que soy un fricazo. Pero realmente también tiene errores. Y en el vídeo que he hecho yo en mi canal, pues también, también hablo de ello, ¿no? Es bastante curioso. Gracias también a vosotros por participar en mi vídeo. Así que, nada, todo queda en familia. ¡Suscríbete al canal!